Damos gracias al Señor por estar en su presencia en esta tarde y poder recibir de Él en este día, gloria a Dios. Yo en esta tarde quiero hablarle acerca de un tema que el Espíritu Santo ha estado trayendo a través de estos dos meses que tenemos de este nuevo año. ¿Cuántos saben que estamos en un nuevo año? Amén. Estamos en el segundo mes y por tanto no tenemos que olvidarnos lo que el Señor nos habla cuando comienza un año porque es la dirección que el Espíritu Santo nos está dando. Amén. Así que en este día yo le voy a invitar a que usted me acompañe al libro de Génesis. En esta mañana cuando estaba orando, buscando la dirección del Señor para traer este mensaje, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo me traía este pasaje que ya el pastor lo estuvo predicando, pero yo solamente voy a detenerme en un texto en esta tarde. Voy a invitar a que usted vaya al libro de Génesis y vamos a estar meditando en el verso 5 del capítulo 15. Bendito sea el Señor. 15.5 del libro de Génesis. Vamos a estar leyendo este verso de esta tarde y vamos a meditar en él. Bendito sea el nombre de Jesús. Le voy a invitar a que usted se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor en este día. Es solamente un texto. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. 15.5 del libro de Génesis. Si todos lo tenemos, bendito sea el Señor y si usted no tiene Biblia, pues puede leerlo aquí en la pantalla. Bendito sea el Señor. Y lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, y lo llevó, no lo escucho, y lo llevó, diga conmigo fuera, con fuera. Y le dijo, mira amor a los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. Puede tomar así. Padre, gracias te damos por esta palabra. Aleluya. Como la imposición del pastor, la última vez que nos estuvo hablando de Abraham. Abraham es un hombre que fue marcando el camino a un de nosotros por la fe. Porque le creyó a Dios cuando Dios le habló. Bendito sea el Señor. El Señor dijo, Abraham, vete de tu casa, vete de tu parentela, sal de tu tierra y yo te mostraré una tierra mucho mejor a donde tú estás. Y en este capítulo lo encontramos a Abraham obedeciendo cumplidamente la palabra del Señor. Lo que Dios le mandaba en el orcio. Pero aquí vemos en este capítulo a Abraham muy preocupado. Está Abraham mirando su necesidad, poniendo lo que él no tenía delante de la presencia del Señor. Si usted comienza a leer en el verso 1, dice que Dios viene a Abraham con una palabra. En el verso 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová, Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Abraham estaba esperando desde Dios una respuesta a Abraham. Y Abraham le sigue diciendo al Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es este damaseno Eliaset. Dijo también a Abraham, mira que no me han dado prole. Porque Abraham estaba muy, muy preocupado porque había una necesidad en él. Él quería tener un hijo. Él se veía rodeado de tanta gente y de tanta riqueza y él estaba preocupado. ¿Quién va a heredar lo que yo tengo? Mira, Señor, que no me has dado hijo. Necesito un hijo. Estaba preocupado Abraham. Y estaba recordándole a Dios lo que a él le hacía falta, lo que él necesitaba en su corazón, lo que él adelaba. Y dice que Dios le estaba hablando a Abraham y le dice, tu galardón, sea tu regalo, será sobremanera grande. Y el Señor le dice, Dijo también, mira que no me han dado prole, vamos a leer el versículo 4. Dice, luego vino la palabra de Dios y le dijo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego viene el texto que el Espíritu traía a mi mente y es que Dios lo sacó fuera. Abraham había recibido esta palabra en su tierra. Allí en su lugar de reposo, en su lugar de descanso, vino la palabra de Dios y le habló de lo que él tenía planeado. Te voy a bendecir grandemente, te voy a recompensar, tu galardón será sobremanera grande. No va a heredarte este esclavo, te voy a dar un hijo. Pero el Señor no se conformó solamente con hablarle a Abraham, sino que lo sacó fuera. Y aquí es donde el Espíritu Santo traía revelación a mi corazón. Y el Espíritu lo confirmaba por la boca de nuestro Pastor. Hoy es el día en que Dios te quiere sacar fuera. El Señor te quiere sacar fuera. El Señor te quiere sacar de ese encierro. A donde muchas veces nos metemos en nuestra necesidad. Y solamente le hablamos a Dios de lo que yo no tengo, lo que yo necesito, lo que me hace falta. Pero no estamos poniendo hilo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios le está diciendo a Abraham, te voy a bendecir en sobremanera. Te voy a hacer bendición, vas a hacer bendición. En ti van a ser bendita todas las naciones de la tierra. Señor, mira que no me has dado un hijo. Mira que no tengo prole. Señor, mira que no tengo casa. Mira que todos tienen y yo no tengo. Mira que no tengo carro. Mira que todos tienen y yo no tengo. Señor, estamos muy metidos en nuestra necesidad. Pero no estamos poniendo oído a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. El Señor nos está diciendo desde el primer día del año, te voy a hacer que seas bendición. Él es una bendición. Muchos van a ser bendecidos por tu vida. Pero muchas veces estamos metidos en nuestra tienda. Estamos metidos en lo que me falta, en lo que no tengo. Y estamos recordándole a Dios. Muchas veces, Señor, mira que no me has dado. Pero el Señor tiene planes grandes con tu vida. El Señor dijo, tengo pensamientos de bien y no de mal. He trazado un camino de victoria para ti. Vas a hacer bendición en ti. Vas a hacer bendito mucho de lo que oiga la palabra con tu boca. ¡Aleluya! Pero estamos metidos en nuestra tienda. Hoy es el tiempo que dejes que Dios te saque para afuera. Que Dios te saque. Porque muchas veces no podemos salir por nuestras propias fuerzas. Dice que Dios tomó a la mano y lo sacó fuera. Y cuando lo sacó fuera, le dijo, mira a los cielos. Levanta tu mirada. Mira lo que yo veo para ti. Mira lo plan que yo tengo para ti. Mira a los cielos. Mira cuántas estrellas. Así será mi tu descendencia, dice el Señor. Hay que mirar a los cielos, mi hermano. Cuando Dios nos saca de nosotros mismos. Hay que mirar para arriba. Dios tiene planes excelentes para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Pero siempre estamos mirando la tierra. Estamos mirando lo que nos falta. Lo que necesitamos. Lo que deseamos. Y no miramos los planes de Dios. Y lo de Dios está arriba. Hay que mirar al cielo. Hay que levantar nuestra mirada y mirar a Dios. Escuchar lo que Dios está queriendo de nosotros. Este es un rango para no quedarnos allí metidos donde hemos estado por algo. Hemos estado por algo metido en nosotros mismos. En lo que quiero. En lo que anhelo. En lo que me gusta. En lo que me quisiera alcanzar. Y no estamos mirando los planes que Dios tiene. El Señor nos ha dicho que en este año va a ser un año de bendición. Bendito sea el Señor. Donde los planes de Dios están por encima de tus planes. Que los pensamientos de Dios son más altos que tu pensamiento. Que lo que Dios tiene planeado es más grande que lo que tú estás planeando. Que lo que tiene Dios es más grande que lo que tú tienes. Y sabe como el Señor me dijo en esta mañana. Nada si tienes que salir de tus limitaciones. Cuando usted vive dentro de su cama, dentro de su tienda. Está mirando lo que yo puedo alcanzar. Lo que yo tengo para hacer. Mi cuenta de cuánto me va a dar un límite. Porque un día el dinero se acaba. Y hasta ahí podrás llegar. Un día la salud se te acaba. Y hasta ahí vas a poder llegar. Eso es lo que tú tienes. Pero Dios tiene mucho más de lo que tú tienes. Aleluya. Y Dios está limitado. El cielo dice que cuenta la gloria de Dios. Y si miramos a Dios en Dios no hay límite. Aún cuando dejemos este cuerpo vamos a ir a vivir allí. Aleluya. Donde no hay enfermedad. Donde no hay tristeza. Donde no hay muerte. Dice su palabra. Aleluya. En Dios está lo ilimitado. Mientras miremos a lo que nosotros tenemos. Siempre vamos a estar faltando de algo. Porque como hombre no podemos ir más allá. Tu fuerza se va a acabar. Tu salud se va a acabar. Tu juventud un día se va a acabar. No vas a tener más nada que echar mano. Pero ahí también va a estar el Señor. Cuando ponemos todas las cosas en la presencia de Dios. Y Dios le dice a Abraham. Mira los cielos. Aleluya. Y cuenta las estrellas. Si es que puede le dice el Señor. Así será tu descendencia. Bendito sea el Señor. Es tiempo de que salgamos a fuera. Bendito Dios. Aleluya. Fuera. Fuera de tus limitaciones. Fuera de lo que tú puedes hacer. Porque lo que tú puedes hacer tiene un límite. Lo que tú puedes lograr va a tener un límite. Y para Abraham había un límite. Él no podía lograr lo que él quería. Él tenía dinero. Él era un hombre poderoso. Dice la Biblia. Dios lo había enriquecido a Abraham. Pero no tenía un hijo. Su esposa era estéril. No podía tener lo que más quisiera tener un hijo. Eso dependía de Dios. Y allí terminaba todo para Abraham. Pero hoy el Señor te dice que aunque no tienes lo que tú quieres. Dios tiene algo mayor para ti en este tiempo. Pero hay algo que hacer. Debes dejarte que Dios te salte hacia afuera. Salte de sí mismo. Salte de ti mismo. Deja de pensar tú. Deja que Dios piense por ti. Deja que Dios decida por ti. Deja que tus planes se queden atrás. Y toma los planes del Señor. Deja que Dios te saque fuera de esas limitaciones las que hemos vivido todo este tiempo. Y comencemos a mirar para arriba. El salmista decía. Alzaré mis ojos hacia los montes. Más arriba. ¿A dónde está Dios? De allí viene mi socorro. De allí viene mi solución. Allí está muestra mi esperanza. Allí está muestra mi fuerza. Él es el que tiene todo para nosotros. Aleluya. Y cuenta las estrellas. Si es que puedes. Bendito sea el Señor. Cuando dependemos de nosotros mismos. Mire. Te va a dar cuenta de su banco. Y una máquina le pasa. Esto es lo que tú tienes. Siempre hay un límite. Siempre le van a dar un número. Esto es lo que tú tienes. Usted va al doctor y le hace un chequeo y le dice. Hasta los 60. Hasta los 70. Hasta los 80. No más. Siempre. En las cosas de la tierra. Usted va a tener un límite. Siempre hay un final aquí en la tierra. Pero cuando miramos al cielo. Y el Señor le dice. Cuenta las estrellas. Sabrá. Si es que puedes contarlas. Gloria a Dios. Se puede pasar la vida. Y no terminaría nunca. De contar las estrellas del cielo. En otro pasaje le dice. Tú miras el mar. Así como las estrellas del mar. Así será tu descendencia. Bendito sea el Señor. Si usted cree que está detecido aquí en la tierra. Como usted ponga los ojos en el cielo. Es que lo que usted tiene es que va a tener un número. Porque todo va a estar en las manos de Dios. En Dios no tenemos límites. Aleluya. Nosotros somos los limitados. Aquí en la tierra. Tú siempre vas a llegar a tu nombre. Yo siempre voy a llegar a una pared. Siempre le voy a tener que decir. Hasta aquí poder llegar. Porque no tenemos en nosotros. La fuerza suficiente. No tenemos la capacidad necesaria. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el Señor le dice. Habrá al mío. A tu cielo. En este día. El Señor te dice. Mira que a mí. Dice el Señor. Y así como tú me veas a mí. Así va a ser tu bendición. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y Dios no tiene límite. Él es por la eternidad. Y de la eternidad. Aleluya. En Él nunca hay límite. Bendito sea el Señor. El Señor le dijo a su discípulo. El que cree en mí. No morirá. Sino que vivirá para siempre. Aleluya. Aún en la muerte. Dice el Señor. Que nosotros tenemos victoria. Porque la muerte. Nos acerca más al Señor. Si no estamos en esta tierra. Estamos vivos en la presencia de Dios. Aleluya. Nunca vamos a perder. Nunca vamos a acabar. Aleluya. Si ponemos todas las manos del Señor. Adoramos a Dios en esta tarde. Porque Él nos da de lo que Él tiene. Y en Él no hay límite. Esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón. Debemos salir de nuestras limitaciones. Debemos dejar de pensar lo que tenemos. Con lo que podemos hacer con nosotros mismos. Es que un día tenemos que tomar en cuenta. Yo llegué hasta aquí. Hasta aquí están mis fuerzas. Hasta aquí están mis capacidades. Y quizás no lograste nada de lo que anhelabas. No conseguiste nada de lo que querías. Pero el Señor te dice. Si tú me miras a mí. Si levantas tus ojos al cielo. El cielo es tipo de lo que vino. Es tipo de Dios. Aleluya. Porque el cielo no tiene ni principio ni fin. Aleluya. Y así es nuestro Dios. El que te dice la palabra de esta tarde. Deja de estar metido en tus limitaciones. Tú solo no puedes. Ven conmigo. Sal fuera. Sal fuera de tus limitaciones. Y comienza a mirar hacia el cielo. Y comienza a ver la grandeza que hay en Dios. Y lo ilimitado que es tu Dios. Aleluya. Alaba a Dios en esta tarde. Si alguno ha recibido esta palabra. Bendito sea el Señor. Deja que te saque. Y el cielo no te ha tenido metido. Todo este tiempo. Aleluya. El confiar en ti mismo. El confiar en lo que tú tienes. Y en lo que tú puedes. Y confía en Dios en esta tarde. Que Él te lleve a lo ilimitado. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora aparte. Podemos sobrepasar con Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Y adiós por esta tarde. Le bendigo. Le exhalo. Le doy gracias por este momento. Por esta palabra. Que ha ministrado mi corazón en este día. Y yo ruego que su corazón. También sea tocado esta tarde. Que las limitaciones. Por las que has vivido hasta este día. Tú las pongas en la presencia del Señor. Y comienzas a mirar hacia el cielo. Levanta tus ojos en este día. Ponte de pie. Aleluya. Yo no sé en qué limitaciones tú has estado viviendo. Yo no sé hasta dónde tú has podido llegar. No sé cuánto tú tienes todavía. Aleluya. Pero Dios sí te conoce. Dios sí sabe que estás sin fuerza en este día. Tú sabes que la oferta de aquí está lleno de tu cuerpo. Pero en este día. El que te dice sal fuera conmigo. Yo quiero sacarte de allí. Aleluya. Yo quiero que tú aprendas a mirar. Pero el mío sea el Señor. Y mira lo grande. Lo poderoso que es estar en su presencia. Aleluya. Le doy gracias Señor por esta tarde. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Padre Dios amado. Aleluya. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Aleluya. Mi alma da la gracia de esta tarde. Aleluya. Levanta los sueños de esta tarde. Sácanos fuera. Y déjanos mirarte Señor. Que nuestros ojos estén dirigidos hacia ti Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre maravilloso. Alabamos en nombre del Señor. Adora a Dios en este día. Adora al Señor. Te adoramos a Jesús. Ahora se llega a su Señor. De vida en este día. De vida en este día. Santo es no. En este día. De vida en este día. De vida en este día. ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 No, 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 no. No, no. Vamos a hacer una oración. Quiero que siguen tus ojos. Vamos a decirle al Señor. Quiero depositar mi esperanza en Ti. Dígale mi esperanza. La esperanza, la esperanza que tarda. Dice la palabra Que es tormento del corazón La esperanza que se demora Que es tormento del corazón Pero dice la palabra Pero la esperanza no avergüenza Tú en quién estás esperando Si tú estás esperando en el hombre Si yo estoy esperando en el hombre Si yo espero que mi solución la dé